Y en Chiclayo, funcionarios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo exigen el pago de sus remuneraciones. Ellos acatan una huelga indefinida. Administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo protestaron por segundo día consecutivo tras haber iniciado una huelga indefinida. Aproximadamente son unos 300 trabajadores administrativos que acatan esta medida. Ellos exigen el pago por el Día del Trabajador Universitario y el pago de remuneraciones para todos los contratos administrativos de servicios CAC que no perciben el sueldo mínimo. La protesta se hizo sentir por las principales calles de Lambayeque anunciando que de no existir solución alguna tomarán esta casa de estudios. Hemos iniciado una huelga interna indefinida donde está respaldado por los estudiantes y los docentes. Ha habido una tribuna abierta, democrática, donde hemos explicado en mi condición de secretario general los 11 puntos que tenemos pendientes por solucionar por parte del señor rector. Que se pague la remuneración mínima vital para nuestros compañeros contratados CAC que ha otorgado el gobierno de Yantumala y que acá en base a una mala interpretación el señor rector no lo quiere aplicar. Tres, que se garantice los beneficios internos como el saco de arroz, la canasta de vidrio, el uniforme, el pavo navideño, que corren riesgo de no otorgarlos estas autoridades, según ellos por falta de financiamiento, cuando sabemos realmente que hay buenos ingresos en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Con esta huelga los más perjudicados son los más de 13.000 alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quienes una vez más se han visto obligados a paralizar sus estudios por la incompetencia de las autoridades. La protesta culminó con un plantón en el frontis de la universidad ante la vigilancia de efectivos de la Policía Nacional del Perú.